¿Cómo podemos obtener una negociación más efectiva? ¿Cómo lograr una negociación más efectiva? ¿Cómo lograr una negociación donde obtengamos las cosas rápido, mejor? Donde todos vean que están logrando el beneficio que están buscando, ¿no? Esa es una gran pregunta. Te voy a contestar, te voy a dar cuatro ideas fundamentales que te van a ayudar a entender y a cómo trabajar en esto. Lo primero es rotundo. No persigas el sí. No busques, no empujes el sí. Pone a la persona en defensiva. Si yo te digo, che, decime que sí, ¿no? Vos estás de acuerdo, ¿no? Estás de acuerdo, estás de acuerdo que esto es un sí rotundo, ¿no? O sea, yo te estoy apurando que me digas que sí. Eso ya lo hemos visto. La gente, al momento en que dice que sí, se siente totalmente desprotegida. Se siente como que, bueno, ya está, ya dije que sí, ya se terminó la negociación. Entonces, cuidado. No obligues, no empujes, no intimides para que la persona, en vez de estar pensando en lo que estamos discutiendo, está pensando en qué va a pasar después de que vos te creas que tenés el sí. Entonces, pensé en eso, no lo obligues. Eso es un punto importante. El segundo, yo siempre digo, en toda negociación hace falta un poco de humor. Rompe el hielo, rompe el humor, dale una sensación de que las cosas pueden ser relajadas, de que podemos discutir el tema, de que podemos entender, podemos entendernos mejor. Y, bueno, siempre hay algo, siempre hay algo que podemos decir, que podemos hacer, que podemos macanear. Entonces, de esa forma, genera que ese estrés que tiene la mesa de negociación, ese estrés que está en juego tu reputación, está en juego la reputación del otro, está en juego la parte monetaria, el dinero que se está discutiendo. Entonces, hay un montón de elementos en juego que si nosotros podemos hacer algo, las cosas más simples, más fácil, eso nos va a ayudar a que las cosas vayan y avancen. Además, que cuando la gente muestra un estado de humor bueno, se ve un 30% más inteligente. Entonces, sería algo útil mostrarnos más inteligentes con la contraparte, y que la contraparte tenga esa impresión nuestra. Por eso, te recomiendo, no empujes el sí y trata de llevar humor, trata de manejar humor durante la negociación. Siempre te ayuda. Con esto, quiero recomendarte, busque este libro, Nunca temas negociar. Este libro está en Amazon, lo puedes conseguir en Amazon. Y te lo recomiendo por dos motivos. Primero, que tiene la parte práctica y académica nueva, más importante que vas a ver acá en Estados Unidos. Y está el método de Harvard, el método de Wharton, Yale. Tiene preguntas, justamente preguntas para mostrarte inteligente. Y segundo, con este libro tenés acá, tenés más de mil videos que se complementan, que están trabajando con este. Y dentro de este libro tenés un curso. Tenés un curso totalmente gratis. Por eso, Nunca temas negociar. Únicamente está en Amazon. Te invito a que lo veas. Entonces, el tercer punto que quería comentar es crear una conexión. Siempre que estamos en una negociación, tenemos que crear conexiones. Y las conexiones estas van a generar un entendimiento con otra parte. Y van a generar que, por ahí, no nos hace falta lograr el acuerdo. Pero sí crear conexiones pequeñas. Conexiones de en qué parte de la ciudad vivís, en qué parte de esto, en qué país. Y alguien que nos conozca, hay alguien, alguien de referencia. Porque uno cuando crea esas conexiones, cuanto más ventajas tiene. Fíjate, había una persona, un ejecutivo de un banco en España. La hija estaba negociando con una gente en Inglaterra. Y en esta creación de conexiones, salió mi nombre. ¿No? Salió justamente. Y esta persona me conocía. O sea, que ambos se conocían. Inmediatamente hubo una confianza. Hubo una unión. Como que se desencadenó todo. Fue todo mucho más fácil lograr un acuerdo. Y ahí se pusieron. Porque, claro, había un denominador. Y esa era una conexión. Yo estoy en Estados Unidos. Estuve, viví en Inglaterra. Estudié en Inglaterra. Y por eso es que conocí a esta gente. Entonces, es interesantísimo como uno... El mundo es más chico de lo que uno cree. Pero si uno busca y trata de hacer estas conexiones. Estas conexiones dan muchísimo, muchísimo valor. Yo siempre digo, si vos querés tener suerte en una negociación, busca tener más conexiones relativas con lo que estás haciendo. Busca conectarte gente con esto, con otro. Busca, investiga quiénes son las personas que están interesadas en este tipo de actividades. Y eso te va a dar más conexiones. Y las conexiones te van a dar más suerte. Eso es clave. Y como también el cuarto punto que te quiero dar, que es trabajar en tu primera impresión. Y mucha gente no le presta atención, pero tu primera impresión, en esos tres segundos, esos cinco segundos, donde la contraparte te va a ver, te va a analizar. Y tenemos que tener una sonrisa contagiosa. Tenemos que demostrarle al otro de que nos sentimos confident. Estamos cómodos, tranquilos para negociar, para discutir, para analizar cuál es la mejor forma de que tu empresa y mi empresa trabajen juntas. Siempre tenemos que mostrarnos de eso. Esa primera impresión vale muchísimo. Si esa primera impresión, yo voy y estoy preocupado, estoy enojado, quiero mostrarle que soy un tipo duro. O hay gente, me pasó una vez, ¿verdad? ¿Dos años? Que la primera impresión fue una persona insultando a los subordinados. Entonces, ¿te vos imaginás cómo entras en la negociación y ver a esta persona insultando a los subordinados? Y los subordinados se quedan callados y vos estás por sentarte. Y cuando se sienta, nos explicó por qué los insultaba y esto y lo otro. Entonces, no solo estuvo mal, sino que la empeoró. Estábamos todos, bueno, sí, vemos, vemos, después vemos, después vemos. Sí, sí, veamos, vemos. Dame la... Porque a todos nos sacó las ganas de negociar, las ganas de charlar. ¿Cuál puede ser la posibilidad de generar sinergia a una persona de ese tipo? Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con esta primera impresión. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo la ves? Y hay formas que yo recomiendo mucho es tenemos que entender que qué es lo que a esta persona le gusta hacer. Tenemos que ver si tiene algún hobby. ¿Cuál es ese small talk? ¿Cuáles son conversaciones pequeñas que hay? Yo tengo que estudiar, tengo que analizar esas conversaciones pequeñas para poder fortalecerme ahí de eso. Me fortalezco de que si yo sé que acaba de jugar un torneo interprovincial entre estados el hijo y está muy contento, la hija está muy contenta y estuvieron, se han visto fotos. Entonces, yo inmediatamente sé que le gusta el fútbol, que tiene un compromiso y puedo generar esa primera impresión en esos temas. Puedo generar algo, puedo hablar, puedo ver, pero te he visto súper contento, vi las fotos con felicitaciones. Muchas veces eso genera ese small talk, esa conversación pequeña que te va a ayudar a generar confianza. Y todos queremos tener más confianza. No es indispensable tener confianza, pero ¿a quién no le ayuda? Warren Buffett nos cerró una negociación en 10 segundos de 500 millones de dólares. Habló con un inversor que siempre hace negocios juntos. Dice, bueno, tenemos tal operación y ¿con cuánto hay que entrar? Y yo quería que vos entres con 500 millones. Y bueno, dale. O sea, así fue. Así de simple. ¿Por qué? Porque esa confianza, esa sinergia, ese trabajo ya, esa conexión, ¿no? Nadie está obligando a que vos entres. Pero todo eso genera y ayuda a que ambos se sientan cómodos. Nunca nos olvidemos que uno de los secretos de un buen negociador es que te deja hacer las cosas, te deja preguntar. Cada pregunta es qué interesante. O qué interesante, o sea, busco entender más a la otra persona. No cada pregunta, oh, ahora te tengo que contestar esto. Oh, ahora tengo que hacer esto. No, 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 no. Tenemos que buscar. Es clave en ese tiempo, en ese tiempo. Las preguntas, en esa hora, con el 5 minutos, hora y media, que tengas con tu contraparte, te invertir para conocer. Y tenés que conocer. Steve Covey dice, tenemos que entender para ser entendidos. Tenemos que entender para ser entendidos. Eso es lo que tengo que buscar. Y no te olvides, nunca temas negociar. Te invito. Acá tiene la empática historia persuasiva. Presta atención en esto porque la empática historia persuasiva es un proceso de negociación que lleva más de 10 años, que lo utilizamos para tener un proceso clave y para seguirlo, de forma tal de que estamos focalizados en el proceso, no en el resultado, no en la otra persona. Estoy focalizado en el proceso, cómo es el proceso de negociación. Las cosas que tengo que ir haciendo, qué hago ahora, qué hago después. Eso está en la empática historia persuasiva. Te invito a que lo busques. Hay otro video. Vamos ya mismo a ver este video de la empática historia persuasiva y a obtener más resultados. Vamos ya.